No Roberto, hablabas hace un momento del contexto político en el que nació el rock progresivo, digamos. ¿Algo similar podría darse, o mejor dicho, establecerse respecto al progresivo sudamericano? En los 70 nuestros países eran dictaduras militares. Sí, sí, efectivamente fue una época muy terrible. Así que, digamos, el rock latinoamericano de la época, que para mí el rock de los 70, o sea, la única manera de entenderlo es como música progresiva. De hecho, se hablaba de eso, por lo menos en un país como Argentina, digamos. Las bandas se identificaban como progresivas. En buena medida, bueno, tuvieron que atravesar periodos muy difíciles ligados a las dictaduras militares, donde además el rock se veía con mucha desconfianza, porque supuestamente se lo ligaba al imperialismo anglosajón, ¿no? Totalmente. El caso peruano fue muy, muy específico porque bajo el gobierno de Velasco Alvarado esa era la idea. O sea, las bandas cantaban en inglés, digamos, tomaban formas que para la parte más nacionalista del asunto estaba considerada como... Y ahí está el momento cumbre de esto, precisamente cuando llegó Santana para tocar y lo deportaron. Antes de que pudiera tocar. Exactamente, exactamente. Una aberración, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? En Argentina hubo un periodo muy rico, pero a partir de 1976, cuando llegó la dictadura militar, es como que las bandas empezaron a tener cada vez más dificultades. Pero curiosamente, digamos, a partir del 74 al 76, 77, fue el apogeo absoluto del lado verdaderamente más progresivo, ¿no? Más ligado, digamos, a los grandes desarrollos estructurales, o sea, a cierta cosa sinfónica, y ya no tan contagiados de lo que antes había sido el hard rock, la psicodelia. Fue el momento donde aparecieron... Spinetta hizo un grupo como invisible en ese momento, en donde empezó a cruzar la música rock con el tango. Fue el momento donde apareció la máquina de hacer pájaros de Charlie García, fue el proyecto más progresivo de Charlie García, entre su generis y su generis. Pero también aparecieron bandas que, bueno, que no son muy conocidas fuera de Argentina, que eran aún más vanguardistas, si se quiere. Una de ellas, que a mí me gusta mucho, era Bubu. También apareció un colectivo que se hacía llamar Mía, que eran músicos independientes asociados, que grababan sus propios discos, que era el grupo donde había un tecladista que es Nito Vitale, que de acá se va a ser muy conocido. Y ese momento fue... incluso empezaron a aparecer cosas en las provincias. El trío Red en Tucumán, algunas cosas en Santa Fe, Mendoza. Fue realmente el momento de apoyo a la progresiva. Ya, nosotros cuando hablamos de progresivo argentino, lo único que nos viene a la mente, por lo general, es Crisálida, de Espíritu. Espíritu, claro. El disco de Espíritu es de 1974, en realidad, creo, de Crisálida. Tú, tú... Crisálida es un grupo que está muy identificado con el sonido progresivo también. ¿Cuál dirías que es el mejor disco argentino de progresiva? A mí me gusta mucho Anabelas de Bubu. O sea, me parece un disco extraordinario. Por otro lado, me interesa casi todo lo que hizo Spinetta en la década de 70. Soy un fan de Luis Alberto Spinetta. Así que Almendra, Pescado, Rabioso, Invisible, me parece, hace momentos... Pero dentro, digamos, quitando lo que en realidad para Argentina... Y hay otro disco extraordinario, que, digamos, yo calificaría como un progresivo heart, ¿no? Que es el disco que hace Miguel Abuelo cuando se va a Francia. Es un disco que grabó entre el 74, pero salió como a mitad de la década, que salió como bastante más tarde. En un sello independiente francés, y no lo escuchó nadie todavía en Argentina, y no tarde, entonces, que se llama Miguel Abuelo en nada. Y es un disco extraordinario. Extraordinario. Ese disco de Anabelas me parece en dos momentos. Uno que siempre leíamos en la pelo como progresivo, y como la primera ópera rock argentina, era la Biblia, me parece. La Biblia de Box Day, sí. La Biblia de Box Day fue un disco pionero. En realidad, Box Day fue uno de los primeros grupos. Pues lo que pasa, la peculiaridad de Box Day es que Box Day fue un grupo que salió del conurbano bonaerense, o sea, no de lo que es la capital federal, el centro, digamos, de la ciudad, sino de los suburbios del sur. Era un grupo de Quilmes. Y fue muy curiosa la historia de la Biblia, porque, bueno, Box Day había sacado un primer disco que se llamaba Caliente, se llamó Caliente, y el segundo disco que grabaron fue este disco doble, ¿no?, la Biblia. Y en realidad le pidieron autorización a la iglesia para hacer el disco. Y a la iglesia le pareció muy notable el disco, porque, bueno, porque tiene toda una ideología que en realidad es fuertemente cristiana católica, ¿no? Así que, bueno, fue un disco, digamos, con un respaldo insospechado, el de la Biblia, ¿no? El respaldo divino. No, o sea, a mí el otro día, por casualidad, pasé por una parroquia y estaban ensayando este Jesucristo Superstar, ¿no?, el coro de la... O sea, también me quedé un rato ahí escuchándolos, pero a la vez pensando, ¿no?, cómo la iglesia estaba apoyando algo que en su momento, cuando salió, no estaba nada de acuerdo con... Claro, era supuestamente lo contrario, ¿no?, pero bueno, esas son las cosas. Así es.